Hola, queridos nacos míos los saluda, su pirulis desde aquí. Corazón, ¿qué le han hecho a mi corazón? Corazón, se han ganado mi corazón, los nacos nunca soporté, yo ahora no sé, me caen re bien mis nacos mágicos. Hola, ¿qué dijeron? Es Bora Milutinovich, para nada, soy Bola Milutinovich, digo perdón, soy el pirulis en mi picudísima sección. Quiero que sepan, y conste que lo confieso, porque si algo tengo, es que, o sea, soy desarrollado en mi autocrítica, pero pues, o sea, lo más picudo, pero ¡uh! Y reconozco que esta semana me he instalado en la flojera, o sea, que no tengo ninguna clasificación de nacos, y no voy ni pienso contestar la correspondencia. O sea, no piensen ustedes tampoco que simplemente me instalé en la flojera, así, sin hacer nada, así como le hacen ustedes a los nacos, ¿no? El clásico que, crudo, ¿no? ¡Ega! Háblale al doctor para que me dé incapacidad, y luego le hacen re bien, luego le hacen re bien, que ¡ay, me duelen! Los doctores hasta operar los quieren a veces. Pero bueno, o sea, no, no me instalé en esa flojera. A mí me gusta descansar utilizando una frase del naquerío, haciendo adobes, que en mi vida los he hecho, pero bueno, haciendo adobes. Así que, en estos días, no me he dedicado a mis profundísimos estudios nacológicos. He estado haciendo, ni se imaginan, argumentos cinematográficos. ¡Sí! O sea, mi papi me compró una productora de películas que se llama Perruration Films. ¡Ándale! Así me dijo, a ver, mi chiquito, pues para que juegues al cine, mi rey. ¿Tienes un capricho? ¡Llégale! Me dijo papi. ¡Haz lo que quieras! Y así fue, como me puse a escribir el argumento de la que será la primera película de naqueros. ¡Sí! Película de naqueros. O sea, es como cualquier película de vaqueros, pero con acos. Me está quedando, o sea, la leo y la releo. Y me enamoro cada vez más. ¡Picudísima la historia! El personaje principal, fíjate que chistoso, es el naquero solitario. Ese es el clásico, no como el llanero. El naquero solitario que en vez de gritar, ¡Ay, yo, Silver! Grita, ¡Ay, Camote! Diferente, porque es para nacos. Bueno, ahora, en este momento de la película que le estoy empezando a contar, llega el naquero solitario, y este, digo, es como el llanero, pero en vez de aventar balas de plata, avienta balas de bronce, porque es de la raza de France. Y el que trae antifaz no es el llanero, el naquero en este caso, es el caballo, que por cierto no es caballo, es yegua. Fíjate, en una de las escenas, o sea, una de las que más me apasionó, o sea, me gustó tantísimo, es cuando el naquero solitario lleva a su yegua con el psiquiatra. Que por cierto, se apellida Corral. ¡Qué chistoso! Lleva a su yegua al corral. ¡Qué chistoso! Una yegua en un corral. Pregunta, ¿por qué el naquero lleva a su yegua con el psiquiatra? Muy fácil. Porque resulta que el naquero lleva a su yegua a una feria, y le gusta más la rueda de la fortuna que los caballitos. ¡Qué picuno! Bueno, ya después les sigo platicando de mi película de naqueros. Por hoy, mi picudísima sección se despide con un refrán. Cuando veas al naco de tu vecino remogar, es que se va a bañar. ¡Guácatela! ¡Apú! ¡Nacero!